Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Domingo 4 de Agosto Dios mío, ven en mi ayuda. Señor, date prisa en socorrerme. Tú eres mi auxilio y mi salvación. Señor, no tardes. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían en tenerte como su creador y su guía, renuevan ellos tu obra creadora, y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, Ojalá, hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Entonces, dijo el Señor a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita. Pues quiero probar si guardan mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices, cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 77. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria. Cuanto nos han narrado. Salmo 77. Nuestros padres, nuestros hijos, lo irán de nuestra boca. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto, que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia, y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistara. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la Carta Del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor, de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él, y en Él han sido adoctrinados, conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir, ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a éste, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió. Yo les aseguro. No fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar. Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que nos da su misma persona divina. Cuerpo, alma, sangre y divinidad como pan bajado del cielo que nos fortalece. Aleluya. Le saluda hermanos su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Invitándoles para que, como todos los domingos y como católicos, no nos quedemos con la mitad del banquete. Los hermanos descendientes del protestantismo, ahora es un evangelismo que solo Dios sabe dónde va. Cortan ese banquete. Eliminan la eucaristía. Lo importante no es el mensaje solamente, sino el cumplimiento del mensaje que es el banquete eucarístico. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este domingo ese famosísimo capítulo 6 de San Juan. Es un capítulo que no lo leen los hermanos no católicos, porque ahí se habla claramente, claramente de la Santísima Eucaristía. No se lee y naturalmente si no se lee es porque no gusta, porque, como digo, Lutero, que era sacerdote, quiso creer al final en la presencia real, pero ya había hecho su obra. Se fue contra el sacerdocio, contra los obispos, contra el Papa, arruinó la cosa. Por eso nosotros hoy pedimos por todos los hermanos que han perdido la fe en la Eucaristía, se lo pedimos al Santísimo Sacramento, y nos damos cuenta de una cosa. La Eucaristía ya estaba prefigurada, estaba anunciada en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo rebelde, que quería comer banquetes, Dios le mandó un alimento muy sencillo, una especie de polvo blanco semejante a la escarcha, y decían ellos, ¿qué es esto? Y ¿qué es esto? se dice, maná, maná. ¿Qué pues? o ¿qué es pues? ¿verdad? Y Moisés dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Qué hermoso, porque Dios comenzó alimentando al pueblo con el maná, y después en el Evangelio que encontramos, Dios mismo se da, porque Jesucristo es Dios. Dios se da como alimento a su pueblo. Hay un sal muy hermoso que dice, todas mis fuentes de vida están en ti. Y la Eucaristía es el alimento máximo, el sacramento supremo, sin Eucaristía no hay iglesia. Habrán grupos bíblicos, habrán grandes bandas, iglesias que parecen teatros, predicadores que parecen artistas de la televisión, pero no, la sencillez, la pequeñez. Por eso Jesús hoy, cuando ve que la gente lo que quiere son panes, y no quieren a él, le dice, les aseguro que me buscan por milagro, dice, trabajen no por alimento que se acaba, sino por el que da la vida eterna. Trabajar por ese pan. Me recuerdo una persona que me encontré, hace poco bajaba de una montaña para ir a la Santa Misa y poder convulgar. ¿Y cuánto caminó, Señor? Señor, caminé cuatro horas en el lodo y en la lluvia para poder venir. Hay quien ni cruza la calle para ir a misa. Este es un tema grave, porque nosotros no estamos valorando el pan que da la vida eterna. El alegato del mundo, desarrollo, alimentación, queremos combustible, queremos energía, queremos comida, pues eso no está mal. Lo que está mal es olvidar lo otro. Por eso dice Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel que él ha enviado. No creían que Cristo era hijo de Dios. Una persona me decía, es que no puedo creer que Dios esté en un pan. Bueno, pide el aumento de fe, porque dice Jesús, el pan que baja de Dios, de Dios es aquel que baja del cielo y le da la vida al mundo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros creemos en la sencillez de la Eucaristía. Cuatro kilómetros de lodo y lluvia caminaba aquel hombre con su familia, por cierto. Nosotros trabajamos para poder comulgar. Ay, es que vine a confesarme. No tengo tiempo, tengo que hacer dinero, tengo que ir a jugar. Comulgar, la confesión la estamos dejando, hermanos. Y eso que, si no puedes comulgar, haz lo posible. En segundo lugar, creemos y buscamos este pan de vida. El 50% de nuestro país no tiene ya la fe eucarística. Porque faltan sacerdotes, porque el error protestante se ha difundido como la pandemia, por eso es desnutrición. No preguntes tú de dónde viene tantísima división, cinco mil iglesias. Imagínense ustedes, porque no hay un pan que nutre la unidad y la caridad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, pan bajado del cielo, maná verdadero, y le decimos, oh Cristo, aumenta nuestra fe, nuestro amor al Santísimo Sacramento en el cual tú estás presente. La Eucaristía es Cristo sacramentado, el Señor sacramentado. Aumenta nuestra fe de manera que hagamos siempre el esfuerzo humano y el esfuerzo espiritual para no perdernos este pan del cielo. Y te pedimos por aquellos que buscan sólo el pan material. Pasan horas, pasan batallas, arman guerras para tener un pan material que no es que no valga, pero olvidan el pan del cielo y por aquellos también, Señor, que lo han dejado por el error del protestantismo, del evangelismo, y no buscan este pan, que eres tú, Señor Jesús, pan de vida eterna. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 77 tiene una antífona maravillosa. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto caberían las compuertas del cielo e hizo llover maná. No lluvia, sino maná. Sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Imaginemos esa escena, ¿no? La gente está enojada, disgustada. De pronto encuentran este, que era como un polvo blanco. Ustedes saben que es un hongo que se ama precisamente, tiene que ver con el maná, ¿verdad? El nombre. Y la gente dice, sí, podemos comerlo. Y salvaron su vida, pero sólo preparaba lo que iba a ser el pan eucarístico. Ese pan viene más arriba todavía, viene de Dios. Entremos en la concentración en este momento, pensando que la gente está recogiendo esto. No eran panes así enteros que caían, ¿verdad? Era una especie de sustancia de la cual hacían harina. Y digamos, el Señor les dio el pan del cielo. Hoy en acción queremos tomar un propósito. Vamos a leer varios domingos este capítulo 6 de Juan, que es el capítulo de la Eucaristía. Acabamos de vivir el año, el semestre, perdón, el mes pasado, o más bien el Congreso Eucarístico Nacional. En primer lugar, propongámonos comulgar. Que los niños hagan una buena primera comunión y sigan comulgando siempre. Hermanos, y no nos preocupemos sólo de lo caro que está la comida, que eso es cierto. Preocupémonos también de este pan, que a veces, por una tontera, una gota de agua y ya no vamos a misa. Recordemos los que tienen que caminar y aman la Eucaristía. En segundo lugar, nosotros haremos mucho para que aquellos que han dejado este sacramento leyendo bien la Biblia, porque dice que son muy bíblicos, que se la manejan por aquí y por allá, lean este capítulo 6 de Juan, porque se lo saltan, se lo saltan. Lutero decía, no, el pan es la palabra, pero él sabía muy bien que no se puede decir esto. Ahí dice concretamente el que no come mi carne y bebe mi sangre. Hay una relación de la palabra y de Eucaristía inmensos. Que podamos, con auxilio de María, mujer eucarística, tener siempre presente el valor, la grandeza y la importancia de la Santísima Eucaristía y la busquemos. Ayudemos a que otros la busquen infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!